Sí, mira, quien organiza es INJUVE en conjunto con la Dirección de Cultura y de lo que se trata es de abrir en Allende un club de astronomía gratuito para la gente. Acuérdense que el compromiso es llevar la cultura a la gente y ya saben que ya empezamos también con los Scouts, que era cosa cara normalmente, ahora la estamos haciendo para toda la gente, igual aquí el club de astronomía. Son cosas que normalmente son caras, pero hay que buscar cómo llevarle la cultura a la gente y aquí la idea es en forma gratuita, que la gente pueda hacer observaciones astronómicas, que sepa, por ejemplo, que cuando estás viendo hacia el cielo en una noche estrellada, estás viendo el pasado y que ahora queremos llevárselo gratuitamente y ya tenemos las primeras sesiones gratuitas para la gente. Si no hay edades, vamos a empezar invitando a las escuelas. La primera actividad de observación va a ser en los días de la feria, nos estamos poniendo de acuerdo con ellos para que vean lugares, para que vean incluso ver cuáles serían los días más propicios, tú sabes que tiene que ver con la cuestión astronómica, para ver la primera actividad que sería de observación. Muy contentos con eso y la verdad, como les digo, el compromiso es llevar la cultura a la gente y lo estamos haciendo. ¡Gracias!